Afro-tratra por detratra Es un ritmo que te atrapa, suena pra-pra Si los míos te lo cantan, se la sacan Siempre te puedes caer, pero te levantas Afro-tratra por detratra Es un ritmo que te atrapa, suena pra-pra Si los míos te lo cantan, se la sacan Siempre te puedes caer, pero te levantas Vienen a contarme cosas que no son Súperate a ti mismo, no superes al montón Teo con el son, veo que la mayoría no echa corazón Con razón me quejo, perplejo ante la situación De las pocas ganas que le echáis a una canción Asumir tus errores es autosuperación Sigue tu camino que no te influye a un patrón Vamos, vamos, échale cojones El camino es duro como recibir opciones Pones la carne en el asador Si no pasa lo, cocinamos filetones No sé qué es peor si creerte el mejor Que tu propio honor se vaya por dos lecciones Yo no quiero prestaciones Quiero realidades que me ayuden a componer Una vida digna que no me falten opciones A mí me da igual si tengo reproducciones Canto para desahogarme de mil situaciones Tengo estilo propio, no soy como esos copios Afrotratra, por detratra, es un ritmo que te atrapa Suena pra pra, si los míos te lo cantan Se la sacan, siempre te puedes caer Pero te levantas Afrotratra, por detratra, es un ritmo que te atrapa Suena pra pra, si los míos te lo cantan Se la sacan, siempre te puedes caer Pero te levantas Vas andando por la vida Ya quieres entrar y no sabes la salida Ey maniga, la cosa tranquila Paso de gigante con mentalidad de hormiga Yo siempre lo parto cuando imparto disciplina Siempre hay más de uno que se tira a la piscina Sin pensar en hacer todo como debería Cómo acaba y cómo acabaría Es más fácil que te toque la lotería Que en la calle te respete un simple policía Maltratan, te atan, atacan, se sacan la porra Y que comience la sangría A mí me daría vergüenza esa hipocresía Sin flanca y sin porra dime tú que no estarías No estoy orgulloso de pisar comisarías Tratarían de delincuentes incluso a su tía Afrotratra, por detratra Es un ritmo que te atrapa Suena prapra Si los míos te lo cantan Se la sacan Siempre te puedes caer Pero te levantas Afrotratra, por detratra Es un ritmo que te atrapa Suena prapra Si los míos te lo cantan Se la sacan Siempre te puedes caer Pero te levantas Uff get it ¿De acuerdo?